Estamos en Escuela de Cuadro, es un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista y hoy vamos a estudiar un texto y un tema importante para Mariátegui, para La Mauta. Para abordar este tema nos va a estar acompañando Harold García Pasachique desde Colombia, también estará aquí con nosotros Cristóbal Reyes desde México y del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual Marquina. Para trabajar un poquito este tema recomendamos la lectura de un texto de los siete ensayos de Mariátegui, un texto que se llama El proceso de instrucción pública, un texto que ustedes además podrán descargar abajo en el link que verán en la descripción del programa. Les recomendamos a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo, por supuesto que nos sigan en nuestras redes sociales y en YouTube también, donde hay cientos de programas, algunos de ellos que tocan la educación, un par de ellos sobre Freire, que son muy recomendados sobre todo para aquellas personas que tienen un interés en la cuestión de la educación y de la pedagogía revolucionaria y también hay otros textos sobre la cuestión de la educación. Entonces, sin profundizar más, porque tenemos aquí a Harold que nos va a estar introduciendo al texto, bueno, recordemos que estamos trabajando, pues eso, el pensamiento de Mariátegui sobre la cuestión de la educación. Mariátegui, el gran periodista, pero más que todo un revolucionario y un teórico peruano, que hace unas reflexiones muy interesantes en uno de sus textos, por ejemplo, Mariátegui subraya que Mars veía como central la formación del proletariado a través en el contexto de la lucha de clases, ¿no? Pero allí también la cuestión de dónde se ubica el orden en relación entre la lucha de clases, la revolución y la educación, pues esos serán temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Entonces, sin más, voy a pedirle a Harold que nos haga una pequeña introducción sobre Mariátegui, pero sobre todo sobre lo que nos convoca a leer a Mariátegui en relación a la cuestión de la educación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Harold, y también a Cristóbal por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación, por estar en este espacio tan importante para el marxismo en el habla hispana. El día de hoy vamos a trabajar un texto que es muy interesante de José Carlos Mariátegui, uno de los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, que se titula es el cuarto ensayo sobre el proceso de la instrucción pública. Allí digamos que Mariátegui va a hacer un desarrollo interesante en términos de su planteamiento pedagógico, el cual estaremos abordando durante todo el programa. Principalmente es importante la lectura de Mariátegui en términos educativos, porque Mariátegui va a corresponder en un momento histórico determinado, la década de los 20, sobre un debate muy interesante que se empieza a generar en América Latina a partir de la reforma de Córdoba de 1918, en donde Mariátegui va a ser un activo militante de la reforma, pero también un activo crítico de algunos elementos que recorren las discusiones burguesas en ella misma, como por ejemplo la libertad de enseñanza, o como por ejemplo también la educación laica, que va a ser muy crítico a esas posiciones pequeñoburguesas que se van a desarrollar allí. Mariátegui es un hombre que va a vivir muy poco tiempo, pero que va a tener una extensa producción académica, una extensa producción también intelectual y militante, va a ser un hombre que va a morir a los 35 años y que va a dejar escritos educativos muy interesantes, como por ejemplo este que vamos a trabajar el día de hoy, pero además también una compilación que se hizo póstuma, que es esta, que nos habla sobre los temas de educación, específicamente la problematización, que Mariátegui va a hacer sobre varios aspectos educativos frente a la realidad latinoamericana y peruana. Sin duda alguna, Mariátegui es uno de los principales promotores de lo que nosotros podríamos llamar hoy la pedagogía marxista en América Latina y en el mundo, pero además también es un pilar en términos, si se quiere, haciendo una historiografía de la educación popular en América Latina, es uno de los pilares fundamentales para poder entender el desarrollo de la educación popular en el continente, especialmente por su vinculación a las universidades obreras y también por empezar a categorizar y a caracterizar al sujeto maestro y a su práctica como sujeto dentro de los procesos de enseñanza, aprendizaje y trabajo. Yo dejaría por ahí porque estos temas nos van a permitir también generar algunos debates y bueno, importante poder encontrarnos sobre este Mariátegui, educador, que no ha sido muy trabajado y muy profundizado. En la revista Marxismo de Educación hemos hecho algunos aportes, pero hay que seguir trabajando en torno a ello. Hola Harold, muchas gracias. Mi primera pregunta es breve, pero creo que tiene pertinencia para ir planteando la actualidad de la reflexión de Mariátegui. Como tú nos decías, tiene casi, bueno, el ensayo de Mariátegui, incluido en los siete ensayos, tiene casi 100 años que se publicó y yo me pregunto en esa medida cuál es la actualidad de los escritos de Mariátegui sobre la educación y también qué lecciones políticas y pedagógicas nos deja la experiencia de Mariátegui en las universidades populares para pensar el tiempo presente y para pensar también las posibilidades de la educación como un espacio relevante para la lucha de clases y las universidades populares como un espacio también importante para la construcción de una cultura de la clase trabajadora. Bien, yo voy a empezar abordando en primer momento unas categorías centrales de lo que Mariátegui entiende por educación y después voy a abordar entonces lo de las universidades populares. Lo primero que Mariátegui va a decir sobre sobre educación principalmente es que la educación debe ser democratizada y esa educación que debe ser democratizada tiene como principal objetivo la liquidación del régimen económico y político capitalista porque solamente podemos democratizar la educación en términos de que podamos subvertir el orden social capitalista y eso es importante en qué sentido en que allí Mariátegui ya va a empezar a desarrollar una concepción clasista de su postura pedagógica y ese desarrollo clasista de la postura pedagógica de Mariátegui va a desarrollar específicamente dos elementos que a mí me parecen muy muy importantes de su desarrollo teórico. Primero que Mariátegui no nos va a proponer una escuela en términos librescos si se quiere sino que nos va a proponer una escuela de carácter digamos polivalente si dirían los soviéticos una escuela politécnica diría gran una escuela única que quiere decir eso que es una escuela que tiene una relación entre enseñanza aprendizaje y trabajo específicamente Mariátegui en el texto de defensa del marxismo nos va a decir que cuando el hombre trabaja libera su relación creativa y esa relación creativa es la que Mariátegui va a buscar en todos estos temas de educación que se empiece a generar en la escuela es decir que el trabajo sea el producto de la creación heroica de esos estudiantes de esos maestros que con una concepción clasista puedan desarrollar un pensamiento de carácter nacional sino de carácter nacional más no chauvinista que contribuya que contribuya al desarrollo propio de América Latina entonces hay dos aspectos importantes primero la democratización de la enseñanza si es decir que haya un proceso de vinculación general en términos de Simón Rodríguez si se quiere ese término de general en donde pueda ingresar el indio el negro el mestizo el blanco el criollo si el niño la niña en ese término de la democratización pero que esa democratización sólo se puede dar con la superación del orden capitalista un segundo elemento también que tiene que ver con esa relación enseñanza aprendizaje trabajo y un tercer elemento que es una de las de las categorías principales que logra aportar maría tegui a la teoría marxista de la educación que tiene que ver específicamente con el concepto de omni lateralidad esa omni lateralidad que marx la va a trabajar como concepto pedagógico nos permite a nosotros empezar a resquebrajar esa condición colonial que tiene nuestro sistema educativo por ejemplo si nosotros vemos en el texto que estamos trabajando el día de hoy cuando se hace referencia a la influencia española cuando se hace referencia a la influencia francesa y a la influencia norteamericana nos damos cuenta que es una influencia completamente instrumental sí y esa instrumentalización de la escuela para cumplir con unos objetivos específicos de las clases dominantes tienen una capacidad determinada para influenciar en la no omni lateralidad sino en la unilateralidad del ser humano es decir un ser humano que solamente sea productivo para el trabajo en el caso de la para el trabajo asalariado además en el caso de la escuela norteamericana una escuela en el caso de la influencia española que solamente forma clérigos y doctores y en el caso de la escuela francesa muy inspirada también por los jesuitas y por los lazayistas como la escuela como un lugar de saber y de privilegio aristocrático esa unilateralidad que no permite la creación que no permite la relación entre el ser humano y el trabajo es la que por ejemplo jose carlos maría tegui va a entrar a cuestionar y creo que eso es lo que hace actual al proyecto educativo y pedagógico de maría tegui si además también de tener un proyecto sobre la formación de maestros que creo que ya en eso vamos a profundizar más adelante porque tiene que ver principalmente con eso democracia enseñanza aprendizaje educación unilateral o polivalente y formación de maestros eso es lo que hace actual el pensamiento pedagógico de maría tegui y lo que pone en cuestión la relación del pensamiento de maría tegui en términos de la funcionalidad del sistema educativo en la consolidación del proyecto revolucionario y socialista para abordar lo de las universidades populares estaría importante por ejemplo nombrar que esas universidades populares tienen unos objetivos centrales entre ellos algunos que destaca maría tegui como el fortalecimiento de la cultura obrera ese fortalecimiento de la cultura obrera que realmente proyecte un valga la redundancia un proyecto emancipador que le permita a los trabajadores y a las trabajadoras tener un lugar de enunciación un lugar de enunciación de combate que no es simplemente un lugar de mera alfabetización por ejemplo maría tegui va a ser un opositor a la mera alfabetización porque al igual que paulo freire y ahí vamos y le apilando varios elementos de la propuesta de maría tegui sobre la educación popular y lo que logra recoger también paulo freire es que no sólo no se trata solamente de enseñar a leer sino de lo que se trata es de generar procesos de reflexión ya para terminar sobre las universidades populares y la propuesta y la propuesta de maría tegui quiero rescatar por ejemplo que en méxico y en cuba julio antonio mella jugó un papel determinante en la construcción también de universidades populares que estas universidades populares son producto de la lucha de los estudiantes de córdoba que se dio por toda américa latina y también además recomendar este texto que se llama el obrero ilustrado prensa obrera y popular en colombia de luis ángela núñez espinel porque allí también nos va a dar unos elementos claves para poder entender las bibliotecas y las escuelas obreras que se crearon en colombia si de las cuales poco hemos hablado pero que luis ángel aquí le dedica un par de páginas y que merecen esas ese par de páginas ser ampliadas y estudiadas en términos de que también nos va a permitir a nosotros y a nosotras aquí en colombia empezar a hacer un rastreo histórico de lo que han sido las propuestas educativas del movimiento popular y de la clase obrera específicamente de estos obreros ilustrados en nuestro país yo haría por ahí quiero hacer una pregunta muy general pero antes de hacer eso quiero destacar unos rasgos de mariachi que me parece interesante y que los distingue de muchos marxistas es que tiene mucho interés en la cultura no la propia revista amauta es una revista que empezó que tiene su enfoque cultural y creo que después de un año en que la revista se declaró en favor del socialismo con la y en el editorial aniversario y balance en que es mariachi que dice la consigna famosa que nuestro socialismo debe ser ni calco ni copio sino creación heroica entonces mariachi que me parece como una figura fascinante porque siempre tiene un pie en la cultura y luego pero claramente es un marxista y tiene una mirada materialista y me parece que su materialismo es fascinante abierto inventivo precisamente por eso pero me pregunta es más es general es obvio que mariachi pertenece a la gran tradición de educación popular en américa latina que quizás empieza con simón rodríguez y paz y la figura más famosa es paulo freire pero en general porque crees tú que es un rasgo tan importante la educación popular en el marxismo latinoamericano porque siempre ha sido un eje uno puede ser un eje transversal de la el marxismo latinoamericano o del pensamiento emancipatorio en américa latina el enfoque en la cultura popular y la y la educación popular bien si nosotros logramos hacer un rastreo histórico de la emergencia de la educación popular en américa latina efectivamente nos debemos remitir a simón rodríguez y a simón rodríguez y a sus planteamientos educativos en términos de la concepción escolar y pedagógica y ahora mismo por ejemplo estoy terminando de hacer un artículo sobre simón rodríguez y el maestro como sujeto al interior de la educación popular y lo que uno logra delimitar allí por ejemplo en rodríguez es que hay la necesidad de forjar un maestro que empiece a generar una dinámica de enseñanza de la naciente república es decir un maestro republicano eso me parece que es importante en dos sentidos primero porque le da un valor a la escuela normal oa la formación de maestros simón rodríguez que va a ser una trazabilidad en toda la en toda la propuesta histórica de la educación popular y en un segundo sentido porque si nosotros vamos a ver por ejemplo la experiencia de simón rodríguez en chuquisaca es decir en el actual sucre vemos que va a ser una experiencia totalmente innovadora y nueva donde va a proponer que el niño indio junto con el niño mestizo y criollo vayan a la misma escuela pero no que solamente sea una escuela de niños varones sino que también ingrese las niñas es decir mil 900 mil ochocientos veintiséis y allí ya hay una propuesta revolucionaria a partir de de simón rodríguez pero no se queda solamente en simón rodríguez en la historia de la educación popular y la necesidad de buscar un elemento que rescate la cultura de lo popular también van a aparecer por ejemplo hombres muy destacados en américa latina que van a jugar un papel determinante en esa tradición histórica de la educación popular como por ejemplo jose jose martí sí y aquí quiero recomendar un texto de jose martí que se llama maestros ambulantes que es un texto muy cortico en donde por ejemplo allí empezamos a hallar en jose martí empezamos a hallar una de las principales propuestas pedagógicas de la educación popular que es el diálogo de saber eso la negociación cultural si allí por ejemplo en jose martí vamos a encontrar en ese texto de maestros ambulantes una frase muy interesante y es nosotros no necesitamos generar maestros que impongan el saber si no necesitamos es generar maestros conversadores esa categoría del maestro conserva el conversador si esa categoría del maestro que habla pero el maestro que es ambulante que es caminante es una categoría muy interesante que le va a dar en respuesta por ejemplo a la tradición del diálogo de saber al interior de la educación popular después de jose martí ya vamos a empezar a conocer una tradición es mucho más de influencia marxista en américa latina que es la tradición que va a a liderar maría tegui que va a liderar julio antonio mella que va a liderar el mismo aníbal ponce con su texto de educación y lucha de clases en donde aquí hay algunos debates en términos de la lógica positivista en que hace el análisis educativo pero que al igual termina siendo un análisis importante para el aporte de américa latina sobre el problema de la educación y esa influencia va a ser la influencia de los sectores comunistas sido de los sectores socialistas también una influencia muy importante por ejemplo de algunos sectores anarquistas que llegan con fuerza especialmente al cono sur chile argentina un poco en brasil y arriba en mesoamérica en méxico si eso por ejemplo va a ser va a ser determinante porque la influencia del marxismo al interior de la educación popular se ha querido negar pero quienes hemos hecho un estudio riguroso de ello a quienes quienes creemos que la propuesta del marxismo allí sigue vigente en la en la discusión de la educación popular pues nos hemos dado cuenta que la influencia realmente pues después es tangible si tan tangible es por ejemplo que en la obra de paulo freire en marx es uno de los autores más citados por dicho autor pero además también la influencia de los partidos comunistas de los partidos socialistas en la formación de los obreros y las obreras en la formación de las universidades populares pues va a ser determinante que eso va a decantar en una figura de unidad y en un proyecto digamos pedagógico de mucho más avance dado a las características tanto epistemológicas como prácticas que se logran a desarrollar a través de la figura de paulo freire pues eso es una realidad pero si hay una influencia y una estoicidad que debemos rescatar y en donde por ejemplo el pensamiento de josé carlos maría tegui pues va a estar presente siempre y es un pensamiento que va a estar digamos allí evocando una cantidad de debates como por ejemplo los que ponía al inicio sobre la libertad de enseñanza maría tegui dice yo dudo mucho de esa libertad de enseñanza porque cuando nosotros tomemos el poder o cuando seamos hegemonía tendremos que colocar unos elementos centrales para que la enseñanza de lo que nosotros proyectamos en el mundo sea de ser que sea desarrollada sí pero también hace bastantes críticas por ejemplo a la educación laica porque dice que es un argumento de la educación burguesa que eso me parece bastante interesante allí en maría tegui y quiero terminar acercándome también un poco a la respuesta sobre la cultura y los proyectos de educación popular de educación obrera con una frase de maría tegui que está en uno de esos artículos que hemos publicado en la revista sobre la influencia de maría tegui en la teoría marxista de la educación y maría tegui dice lo siguiente las universidades populares no son institutos agnósticos e incolora extensión universitaria no son escuelas nocturnas para obreros son escuelas de cultura revolucionaria son escuelas de clase son escuelas de renovación no viven asoladas a las academias oficiales ni alimentadas de limosnas del estado viven del calor de la savia popular existen para la simple digestión rudimentaria de la cultura burguesa existen para la elaboración y la creación de la cultura proletaria creo que con eso puedo dar digamos que que respuesta a lo que a lo que cris nos está nos está diciendo pero bueno tú justo ahorita estabas leyendo una una cita del texto que estamos leyendo ahorita yo quería comenzar también con una cita en esta pregunta pero antes de seguir leyendo y leyendo de lado y lado quizás plantea un poquito lo que está la cuestión del de democratizar la educación que es central en maría tegui en este texto pero él plantea que para democratizar la educación pues hay que democratizar o transformar la estructura político cultural del país no creo que esto es una de las cuestiones centrales que hay allí la cita que voy a leer creo que es muy clara en este sentido quizás no requiere ni siquiera de tanto debate pero si de una pequeña exposición de tu lado pero simultáneamente las citas y son sin su contraparte que viene expuesta en el texto es importante sea ciertamente mariette viene decir sin una revolución no puede haber una una educación profundamente transformada pero a la vez eso no quiere decir que no haya que hacer el trabajo de la educación previo al momento de la revolución entonces voy a ir con la cita y te dejo a ti para que reflexiones sobre estos elementos la cita dice así no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar por ende superestructura política en un pueblo que cumple conscientemente el proceso histórico la reorganización de la enseñanza tiene que estar dirigida por sus propios hombres por sus propios hombres y mujeres diríamos nosotros entonces bueno si puedes ayudarnos ahí un poquito a entender o a profundizar en estos elementos que trabaja que se trabajan muy a fondo en el texto bien a mí me parece muy interesante esa cita especialmente siempre se hace referencia a la primera parte de la cita cierto democratizar la enseñanza es democratizar la estructura económica y política y se deja casi que olvidada esa segunda parte de la frase y voy a trabajar sobre ello la educación según mariategui tiene que tener un alto componente nacional y creo que ese es un debate que mariategui se va a dar inclusive en la primera conferencia que se hace de la internacional comunista o de los partidos comunistas de américa latina en buenos aires y es una disputa que va a dar mariategui con con los argentinos específicamente con aníbal ponses sobre la cuestión nacional esa cuestión nacional de la educación no es nueva en mariategui esa cuestión nacional de la educación fue promovida por simón rodríguez fue promovida por josé martí porque es importante la cuestión nacional al interior de la educación vámonos un poco a freire para poder explicar esto de mariategui porque la educación debe tener un contexto y esa educación que tiene contexto nos permite a nosotros hacer una lectura de la realidad y una lectura del mundo una educación transnacional es una educación que carece de contenido realmente patriótico es una es una educación que carece totalmente de contenido de realidad eso me parece que es clave porque nos ayuda a que el proyecto pedagógico y aquel proyecto educativo de una nación se base sobre unos pilares de contexto y sobre unos pilares de realidad en ese sentido por ejemplo la propuesta de mariategui tiene que ver específicamente con que el problema de lo educativo no se ciñe simplemente a que no todos y todas ingresen a la educación sino a que no hay un proyecto real educativo que vincule a todos esos diversos sectores de la sociedad si en ese sentido mariategui propone que esa educación que se debe impartir en el perú esa instrucción que se debe dar en el perú debe ser una instrucción en donde sean los peruanos quienes definan su proyecto educativo y creo que eso hoy es más vigente que nunca cuando la ocde cuando el fondo monetario internacional cuando el banco mundial tienen sobre nuestros ministerios de educación sus garras sus garras ancladas para seguir profundizando la cultura burguesa y la cultura del capital lógicamente esa propuesta de mariategui tiene que ser desarrollada en términos no de una lógica chauvinista sino sino de una lógica patriótica que nos permita a nosotros y a nosotras a través de un pensamiento internacionalista amplio clasista pues lógicamente desarrollar una educación que sea fiable para la clase obrera pero también una educación que tenga como principio la cuestión de la realidad y creo que allí es es donde donde se le debe dar importancia a esa a esa cita pues más allá de lo diciente que en efecto es que no podemos democratizar la enseñanza sino hay una democratización real del sistema económico y político pero ese segundo elemento del carácter nacional es fundamental para poder desarrollar un una una doctrina pedagógica propia latinoamericana en donde por ejemplo si vamos a simón rodríguez él nos decía algo muy parecido a lo de mariategui que tiene que ver con que a los americanos que nos formen los americanos algo así sí sí es decir no no la doctrina no como la doctrina de los gringos sí sino que los americanos debemos ser formados por americanos en términos de que nuestra nuestra condición cultural nuestra condición identitaria nuestra condición de realidad pues no puede ser interpretada por elementos foráneos de proyectos educativos que no entienden nuestra realidad mi siguiente pregunta va justamente en el la dirección de lo que ahora apuntabas harold y es la siguiente en el ensayo que ahora comentamos sobre el proceso de la instrucción pública mariategui analiza tres influencias en el proceso educativo en el perú de su época la herencia española la influencia francesa y la influencia estadounidense y también analiza las ideologías y los sujetos políticos que impulsaban cada una de estas influencias y que la abanderaba en ese sentido y también en la línea de lo que comentabas hace un momento sobre una educación transnacionalizada que se busca imponer en américa latina yo quería preguntarte cómo actualizamos o cómo aprovechamos la reflexión de mariategui para pensar en una clave histórica y materialista y también por supuesto orientada a la transformación social repite la pregunta cómo actualizamos o aprovechamos la reflexión de mariategui para pensar en una clave histórica y materialista las características de los sistemas educativos en la américa latina actual en américa latina contemporánea bien muchas gracias cristobal yo empezaría diciendo que mariategui es uno de los principales fundadores de lo que hoy nosotros conocemos como los proyectos los proyectos educativos de educación si eso por ejemplo le va a dar allí una característica fundamental a la propuesta de mariategui en términos de lo que planteaba yo sobre el análisis de los contextos y la lectura de las realidades de cada pueblo la actualización pedagógica que nosotros al interior del movimiento popular debemos hacer principalmente tiene que ver con el desmonte de de esa de esa lógica de sociedad de conocimiento que nos han querido imponer en las últimas décadas específicamente con la inyección neoliberal sobre la educación diría el profesor renan vega cantor que hoy nosotros nos encontramos en la universidad en la universidad de la ignorancia en la universidad de la ignorancia producto de que no tenemos las condiciones o no hemos generado las condiciones para poder salir de ese mercantilismo educativo en el cual nos encontramos un mercantilismo educativo que no produce conocimiento en términos de no de la de la megaproducción hay en características capitalistas sino del conocimiento como trabajo científico que nos produzca mejorar nuestras condiciones de vida es decir mejorar nuestra nuestras condiciones de dignidad esa actualización pedagógica se debe basar específicamente a mi concepción en tres en tres pilares primero debe haber una una eficaz democratización de la enseñanza segundo debe haber un trabajo por la consolidación de una formación de maestros que entiendan realmente el concepto de lo pedagógico es decir que hagan de lo pedagógico su constitución como sujetos de saber eso implica que tengamos la necesidad de instituir al maestro como un intelectual de la cultura hoy creo más que nunca que en esta universidad de la ignorancia que en esta lógica de transnacionalización de la educación se ha perdido la concepción real de el maestro como un artesano de las ideas diría renan berracantor del maestro como un problematizador de la realidad ya allí digamos si vamos a hablar ahora del maestro y de la maestra desde la concepción de maría tegui quisiera yo aportar algunas algunas enseñanzas de maría tegui frente a la formación de maestros y en una tercera y en una tercera medida creo que es muy importante que podamos generar un sistema educativo que realmente sea dialógico si un sistema educativo que produzca conocimiento a partir del diálogo de saberes que permita que ese diálogo de saberes no sea simplemente la validez de lo que yo digo y por lo tanto en esa en esa lógica postmoderna del todo vale sino no que sea un diálogo de saberes real en donde las sociedades puedan interlocutar en donde tengamos la posibilidad de generar un proyecto educativo que cree ciencia que forme ciencia a favor de la humanidad y creo que se había dicho tres pero ya voy a colocar un cuarto que es que es muy actual y es un proyecto educativo en términos de una actualización pedagógica que nos permita pensar una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza es decir un proyecto educativo que tenga como principio y como categoría central la realización de una sociedad ecosocialista eso y más que nunca me parece que es importante y tiene que ver con mucho con muchas de esas propuestas que enuncia maría tigui por ejemplo en esas cuatro que acabo de dar dos por ejemplo son influenciadas por el pensamiento pedagógico de maría tigui que es la democratización de la enseñanza o de la educación y la formación de maestros la intensa formación de maestros y maestras quiero ser otra vez una una especulación un comentario y luego una pregunta muy concreta a mi comentario sobre el tema del nacionalismo sobre la educación contextualizada en mariachi unas cosas que me parece más fascinante de mariachi es como el cuadra su nacionalismo con una mirada muy cosmopolita internacionalista incluso creo que hay que apelar a la dialéctica para entender ese tipo de cosas pues en cierto sentido el marxismo mismo un pensamiento que viene de marx de europa y que abre sus ojos al mundo indígena no hoy son su materialismo es el encuentro con el marxismo que que lo entra más que lo deja entrar más profundamente en la realidad nacional y que las dos cosas su profunda su compromiso profundo con la con la cultura propia no entra en conflicto con su apertura al pensamiento mundial universal eso me parece fascinante y parecido a lenin no me parece que lenin logra descifrar la realidad rusas en el mundo soviético lo que iba a ser la voz pero con una apertura total al pensamiento universal o mundial el hecho que sus influencias son kautsky marx marx kautsky klaus witz no no quita el valor de la cultura rusa su compromiso sus escritos están llenos de slogans rusos del folclore ruso de referencias a novelas rusas y la uno puede decir que el mismo pensamiento de los narodnik y de los populistas entre también entonces dos cosas no son excluyente para nada más bien se nutren uno del otro pero mi pregunta es muy concreta y me parece que cuando leo los siete ensayos me parece que hay una diferencia total casi total con nuestra época en cierto sentido porque mariachi en hace cien años veía más bien con buenos ojos el hecho que las temas técnicas científicas vinculados con el trabajo vinculado con el mundo capitalista entra en la educación ahora también había como un ámbito semifeural o de federalismo rancio entonces en este tipo de contexto uno puede ver que eso sería como un aliento quizás abriendo los ojos a cosas materiales y posibilitando más bien un desarrollo propio pero me parece que en la educación actual que la es más bien al contrario hay un exceso de enfoque en aprendizaje meramente técnica y se tiende a cerrar el pensamiento sobre reflexiones sobre la filosofía lo que es bueno sobre el bueno y el malo sobre la historia recuerdos a mí una vez diciendo que lo que la gente tiene que estudiar hoy en día son todas las cosas que la del sistema no quiere que uno estudiar no quieren que tú estudias la historia no quieren que reflexionar sobre que es una sociedad buena que es una sociedad mala entonces me parece que en el momento actual la universidad ha sido tan subsumido al capitalismo a los valores capitalistas a la técnica capitalista que más bien es al contrario reflexiones más bien las sobre los grandes temas es es aún más importante hoy en día cuando iniciaba la pregunta me acordaba de una anécdota que contaba joe chile de cuando él empieza a militar en el partido comunista francés y dice que él solamente entiende el marxismo cuando empieza a leer sobre el problema de la autodeterminación de los pueblos de lenin sí es decir aquí esa mirada cosmopolita esa mirada que propone también con chiming que propone también mariategui en términos del valor de lo nacional de la cultura de lo nacional no como una lógica chauvinista como lo decía anteriormente sino con una lógica también que integra a los pueblos si es decir la nación juega un papel importante en términos de esa integración de esa integración mundial en nuestro caso de la integración latinoamericana entonces creo que eso es un valor agregado como lo dices criss del pensamiento de mariategui que es atrevido a hacerlo también en una época de posguerra si en una época de posguerra imperialista además que también hubo una clave importante ese nacionalismo es hecho vinismo al interior del seno de la clase obrera especialmente en los debates de la segunda internacional y creo que aquí mariategui la cátedra de esa de esa condición cosmopolita de esa condición de abrir el mundo pero también que el mundo me tenga en cuenta a mí si es decir que no vivamos en esa lógica del centro periferia sino que vivamos en una lógica digamos no quisiera decir armónica pero si en una lógica de reconocimiento mutuo entre unos y otros y creo que en el proyecto educativo de mariategui también eso está muy vivo si cuando propone que la educación tiene que ser democratizadora tiene que ver esencialmente con eso con el reconocimiento de todos los sujetos en el acto educativo bien pasando ahora un poco un poco a la pregunta que tú haces en efecto hoy lo que encontramos es una sobresaturación de información sí que no es para nada digamos pasada por ningún filtro en esa lógica donde como lo decía anteriormente todo termina valiendo si lo digo es válido y no hay ningún tipo de rigorosidad académica y científica que logre soportar lo que estoy diciendo esa es la lógica que motiva por ejemplo la intromisión de las políticas educativas del consenso de washington en américa latina y que es una lógica que lo que hace es generar una condición de vulgarización del conocimiento el trabajo que debemos desarrollar nosotros y nosotras como educadores como educadoras como como profesores y profesoras es precisamente a incentivar que ese conocimiento sea problematizado que ese conocimiento sea profundizado el problema no es la técnica el problema no es la info en los medios al interior de la escuela al interior de la universidad es decir el aparato electrónico no termina siendo el problema si sino en la utilización que se le da el aparato electrónico y la forma en que hemos fetichizado nosotros el aparato electrónico al interior del proyecto escolar que es lo que debemos nosotros y nosotras cuestionar realmente si como logramos hoy que realmente podamos dar un incentivo al pensamiento un incentivo al conocimiento un incentivo a la ciencia a la reflexión filosófica al interior de los espacios académicos desafortunadamente lo que nosotros podemos ver con la entrada del neoliberalismo en américa latina por ejemplo en la escuela yo que he sido maestro de escuela fui maestro de escuela durante siete años lo que uno se puede dar cuenta es que los niños y las niñas cada vez tienen menos horas de ciencias sociales cada vez tienen menos horas de democracia cada vez tienen menos horas de filosofía es decir se va reduciendo todo lo que promueve lo que promueve el pensamiento todo lo que promueve la reflexión precisamente porque al al sistema educativo actual no le conviene que hayan jóvenes ni niños ni niñas que tengan la posibilidad de pensar y reflexionar si yo quisiera aquí hablar un poco de de maría teguí en términos de la formación que debemos tener los maestros de la formación clasista que debemos tener los maestros para poder reflexionar en torno a esto del pensamiento y maría tegui dice algo que es interesante por ejemplo ninguna categoría de trabajadores intelectuales aparece tan naturalmente destinada a su adhesión a nuestras ideas como la de los maestros de primera enseñanza si el valor por ejemplo que se le da a la formación de maestros aquí tiene que ver mucho con la capacidad de poder transformar el sistema educativo hoy en las facultades de educación de américa latina no se enseña pedagogía y si en las facultades de educación no se enseña pedagogía no hay proyecto pedagógico simple y llanamente porque el proyecto pedagógico no le interesa al banco mundial a la óptica el consenso de washington es decir la vinculación del neoliberalismo en la escuela ha sido para poder generar a través de la técnica si una escuela que sea reproductora rápida de obreros asalariados de trabajadores y trabajadoras asalariados y asalariadas y eso pues no para eso no se necesita pedagogía para eso se necesita su instructor y hoy aquí en colombia en universidades privadas que se encargan de la digitalización de la universidad además porque ya ni tenemos campus sino que está totalmente digitalizada la educación hoy a los maestros y a las maestras no nos contratan como profesores o como profesoras nos contratan con instructores y esa instrucción en la que se está buscando también en la escuela y esa instrucción en la que se está buscando y se está ver y está permeando hoy la universidad entonces creo que lo que sí debemos trabajar allí en esa lógica de poder fortalecer el pensamiento crítico al interior de la escuela es fortalecer en las facultades de educación las herramientas pedagógicas que nos permitan consolidar un proyecto educativo y un proyecto pedagógico es decir de la práctica del saber propio de américa latina que en eso hemos escaseado pero que en eso quienes nos dedicamos al mundo de la educación al mundo de esta problematización pues debemos empezar a juntarnos para poder promover una una política educativa distinta una reflexión pedagógica distinta que nos permita avanzar hacia la consolidación de un proyecto latinoamericano de avanzada que inclusive debe superar los planteamientos propios de la educación popular porque no se puede quedar solamente allí en los debates que que generó freire sino que nosotros y nosotras debemos avanzar sobre ellos teniéndolos en cuenta lógicamente en el mundo de hoy en el mundo del siglo 21 maría teguí fue profe maestro en una universidad popular no y eso también digamos que alimenta su reflexión sobre la cuestión de la educación popular y precisamente bueno él considera que el maestro pues igual que el trabajador se realiza a través de su de su labor pedagógica y eso claro nos nos convoca de alguna forma incluso a la tesis a las tesis sobre febrack a la tercera tesis sobre febrack en la cual bueno leyendo citando dice la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación y de que por tanto los hombres modificados son producto de las circunstancias distintas y de su educación modificada olvida que son los los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado esa cita tan tan maravillosa está muy claramente reflejada o permea el pensamiento se expresa en el pensamiento de maría te y entonces cuáles serían los elementos digamos centrales sobre la concepción de la educación en un momento podríamos decir pre revolución que es evidentemente lo que está haciendo lo que está haciendo maría te creo que esto es muy importante porque siguen habiendo muchas muchas experiencias de educación popular en américa latina por ejemplo yo soy parte de la universidad que es un proyecto educativo de la comuna el panal y como la universidad pues habrá tantísimas otras experiencias entonces en lo concreto qué es lo que plantea maría te y en cuanto a la educación popular bien yo quiero digamos que aquí hablar de los aportes de maría te y a la teoría marxista de la educación sí y maría te y lo que nos dice lo siguiente debe existir una renovación de los métodos de enseñanza decirle y eso está muy influenciado mira que los aportes que hace maría te y a la teoría marxista de la educación está muy influenciado también por la lógica de la reforma de corto si la reforma universitaria es decir como allí empieza a ver una una vocación rebelde una vocación pedagógica rebelde para cambiar el sistema educativo y maría te iba a ser unos 7 8 aportes que me parecen a mí importantes y que los voy a ir señalando y quizás explicando alguno que otro que no haya yo tocado en esta en estas sesiones si debe existir una renovación de los métodos de enseñanza en efecto eso creo que se va se debe transformar pero solamente se va se va a transformar cuando realmente es nosotros reconozcamos que el saber pedagógico está a través de la enseñanza si es decir que la enseñanza no es enseñanza per se sino que detrás de la enseñanza como tal debe haber un saber pedagógico y detrás de ese saber pedagógico debe haber un sujeto y ese sujeto es el sujeto maestro si un segundo elemento tiene que ver con la reforma del sistema docente para maría tegui eso termina siendo fundamental y es comentado allí en el texto que estamos leyendo del día de hoy también muy influenciado como lo digo por por la por la reforma consolidar un ambiente propicio para la investigación si maría tegui considera que y la y la propia reforma de córdoba considera que es importante generar ambientes en donde el maestro y el propio estudiante puedan investigar ese es un aporte fundamental de maría tegui a la teoría marxista de la educación otro tiene que ver con la idoneidad magisterial es decir con esa lógica que el maestro pueda instituir en su en su proyecto pedagógico en su proyecto de aula por ejemplo quiero aquí recomendar un texto de deodoro roca uno de los principales militantes de la reforma de córdoba este texto se llama palabras sobre los exámenes de de oro roca que habla un poco sobre eso de la idoneidad magisterial y decir lo que se quiere es un maestro e intelectual hoy decidido que se quiere es un maestro que presuma de su saber y no lo sepa transmitir no lo sepa enseñar por eso el problema de la enseñanza no lo debemos preguntar hoy día sí donde el maestro tenga la posibilidad de tener catedra libre sí y aquí maría te iba a problematizar con la libertad de enseñanza sí más no con la cátedra libre y eso me parece que es una apreciación que ustedes la pueden ver aquí en temas de educación que es es muy clara maría tegui el maestro tiene libertad para dar su dar su cátedra sí pero también nosotros cuando construyamos el proyecto debemos generar un currículo si un currículo debemos generar unos problemas pedagógicos unas llaman en el mst unas dimensiones pedagógicas creo que hacia allá es que debe hacia allá es que debemos ir quienes pensamos en la transformación del sistema educativo en la sociedad socialista a la creación de unas dimensiones pedagógicas y unas dimensiones pedagógicas que tengan como valor el trabajo que tenga como valor la enseñanza que tengan como valor los valores socialistas la ética socialista decir unas dimensiones pedagógicas que nos ayuden a transformar culturalmente al ser humano que viene del sistema capitalista bien otro elemento importante que yo ya lo nombraba y es como mariate y precursor de lo que hoy conocemos como educación y es abordar la cuestión educativa indígena desde una identidad propia de sus desarrollos culturales que no tiene que ver solamente con la identidad indígena sino que tiene que ver también con la identidad de los pueblos afro tiene que ver con la identidad campesina es decir habrá que promover universidades campesinas habrá que promover universidades indígenas que ya se está haciendo que se han venido construyendo antes de el desarrollo del proyecto socialista porque en eso consiste también el proyecto de la educación popular de ser un proyecto de doble poder de ser un proyecto que permite confrontar al sistema desde las herramientas educativas y pedagógicas que nosotros hemos venido creando en el desarrollo de nuestra propia rica historia desde las universidades populares y también desde desde los propios círculos obreros inclusive que se daban en 1845 cuando engels hace su estudio sobre el problema de la clase obrera en inglaterra otro elemento que también es es fundamental y que pone a ti a dialogar maría tegui que tiene que ver con la educación contextual que tiene que ver con esa educación nacional si que entienda las necesidades nacionales que entienda las necesidades barriales que entienda las necesidades del contexto para mi maría tegui es muy incisivo en eso muy incisivo en esa lectura del contexto sí y por lo tanto ante todas estas ante todas estas digamos demostraciones de pensamiento pedagógico de maría tegui creo que se puede está solventar en una propuesta concreta de maría tegui que es la educación debe ser autónoma creativa y altamente investigativa en esta en esta última frasecita que acabo de decir la volver a repetir creo que allí está condensada la propuesta pedagógica de maría tegui si la educación debe ser autónoma creativa y altamente investigativa además de pública prurinacional y popular creo que allí puedo puedo acercarme un poco a lo que a lo que me estabas planteando será porque me parece que es importante lograr generar es ese proyecto de educación prurinacional que es cosmopolita que es diverso en términos de una lógica de construcción desde abajo de construcción del poder popular yo quisiera hacer una última pregunta porque ha habido algo omnipresente en lo que se ha venido comentando y es la obra de paulo freire y la propuesta pedagógica de aula de paulo freire entonces al escucharte ya leer el texto me surge interés por la relación entre ambas propuestas pedagógicas entre la propuesta pedagógica formulada por maría tegui con su participación en las universidades obreras que ya nos comentabas y lo planteado por paulo freire sobre una pedagogía que esté al servicio de la liberación de los oprimidos quisiera pedirte si podrías profundizar en la relación existente entre ambas propuestas en sus líneas de continuidad en sus contrapuntos y también en su posible articulación y pienso en particular en aspectos como el papel de los profesores como actores políticos en la concepción de la educación como un espacio central para forjar conciencia de clase entre otros bien mira voy a parafrasear a maría tegui porque me parece que logra pegarle en el centro a tu a tu pregunta y es el problema del indio y de la educación estoy parafraseando el problema del indio de la educación no es que el indio no tenga educación porque el indio puede tener educación pero de lo que se trata es que al indio se le quite la pues la condición de servidumbre de eso se trata ahí creo que hay una potencialidad en el planteamiento de maría tegui no se trata de si el indio tiene o no tiene educación de si tiene o no tiene acceso de lo que se trata es que se le quite su condición de servidumbre es decir que la propuesta pedagógica de maría tegui es una propuesta que sin duda alguna propone como eje central la libertad sí o la liberación de esos sujetos que viven en la condición de opresión para paulo freire esto va a ser determinante si inclusive la las primeras obras o la primera gran obra de paulo freire es educación como práctica de la libertad y es como enseñar a través del saber ganar esa condición de libertad y esa condición de libertad específicamente se gana a través del pensamiento crítico se gana a través de la de la condición de poder decirle al otro en comunión como dice paulo freire que es posible transformar el mundo si que es posible transformar el mundo pero no nos podemos quedar simplemente en que eso es posible sino decir hacia dónde vamos es decir la propuesta de maría tegui no solamente es quitarle la condición de servidumbre al indígena si sino también llevar de la mano de todos los toda la clase popular junto con los obreros junto con los campesinos junto con los indígenas a un proyecto que es el proyecto de la construcción del socialismo creo que hacia allá vamos cuando nosotros hacemos esa relación entre educación popular y marxismo creo que ese es uno de los objetivos también que nosotros nos hemos trazado desde la revista marxismo de educación que tiene que ver principalmente con que el proyecto de la liberación no quede como un proyecto en el aire o efímero sino que sea un proyecto real que es el proyecto de la construcción del socialismo para terminar con con la pregunta de cristóbal yo quisiera aquí hacer la lectura de una cita de un texto que es el texto que se propone en la en la primera reunión de la de la internacional comunista quien en américa latina o de los partidos comunistas de américa latina que se hacen en el año de 1929 donde no puede ir maría tegui físicamente pero si va a una delegación del partido socialista peruano y aquí maría tegui va a tener una intencionalidad educativa riquísima que no quiero que del programa se nos pierda por solamente trabajar el texto el texto de los siete ensayos y específicamente el de la instrucción pública el de la instrucción pública el problema de las razas en américa latina se llama el texto para quien lo quiera leer en la parte de las conclusiones va a haber allí algo muy importante que va a señalar en términos educativos maría tegui que quiero yo señalar aquí porque está muy cercano con lo que planteó cristóbal frente a la relación que hay entre paulo freire entre la pedagogía de la liberación la liberación entendida como la superación de la condición de oprimido del hombre o del ser humano y la condición que pone maría tegui también de acabar con la condición de servidumbre del indígena en el proyecto educativo si de eso que decía yo no se trata de que tengan o no tengan educación por eso maría tegui es tan incisivo en eso de la alfabetización 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 sí pero con qué proyección y los nicaragüenses y los cubanos nos dieron sopa y seco enseñando cuál es un proyecto real de alfabetización inclusive hace poco encontré un libro de lenin sobre la alfabetización que me parece también muy interesante poderlo trabajar porque allí también sean unos unas críticas al problema de la alfabetización como superación de las barreras del no saber leer y escribir y de tener relación con la aritmética pero que es un proyecto político y social lo que debe acompañar esa alfabetización y si no pues nos quedamos pues reducido simplemente a que el obrero y la obrera sepan leer o pasar páginas porque eso es el aprender a leer hoy en la escuela pasar páginas y decodificar unas letras y realmente no sabemos leer y por eso hoy estamos en crisis en la educación por eso estamos en la crisis de la universidad de la ignorancia bueno para no extenderme más voy con la cita de mariatín que dice así para la progresiva educación ideológica de las masas indígenas la vanguardia obrera dispone de aquellos elementos militantes de la raza india que en las minas o en los centros urbanos particularmente en los últimos entran en contacto con el movimiento sindical se asimilan a sus principios se capacitan para jugar un rol en la emancipación de su raza es frecuente que obreros procedentes del mundo indígena regresen temporal o definitivamente a este el idioma les pertenece si en educación hay un montón de educación en lo que estoy leyendo cumplir eficazmente una misión de instructores de sus hermanos de raza y de clase los indios campesinos no entenderán de veras sino a los individuos de su seno que les hablen en su propio idioma del blanco del mestizo desconfiarán siempre y del blanco y el mestizo a su vez muy difícilmente se impondrán el difícil trabajo de llegar al medio indígena y de llevar a él la propaganda clasista los métodos de autoeducación este concepto de autoeducación me recuerda a rosa luxemburgo porque es una amante de la autoeducación en el mundo sindical muy interesante también para que se pueda trabajar la lectura regular de los órganos del movimiento sindical y revolucionario de américa latina de sus opúsculos etcétera la correspondencia con los compañeros militantes serán los medios de que estos elementos llenen con éxito su misión educadora es un poco larga la cita pero no demás también invitar a la lectura de este texto sobre el problema de las razas que es la la tesis que ya el partido socialista peruano para confrontar esa lógica dogmática que se impuso en américa latina por tantos años a partir de la de la burocracia estalinista y de su proyecto sobre sobre el socialismo en un solo país vamos llegando al final del programa y realmente hemos repasado digamos que lo que creo que son las claves principales no sé si hay alguna última cuestión que quieras resaltar antes de que cerremos o si ya hemos repasado o paseado por los temas principales Bien, a mí me gustaría como nombrar lo central de Mariategui en términos de lo que Mariategui releva o pone en el centro de la reforma de Córdoba y que él cree que eso se va a convertir como en una influencia para América Latina que es uno, la influencia latinoamericana, la importante influencia latinoamericana de los actos de Córdoba en 1918 el tema de la democratización de los centros de estudio, la autonomía universitaria el cuestionamiento a los exámenes escolares y el fortalecimiento de las universidades obreras creo que allí está el centro de Mariategui en su discusión con la reforma universitaria y son como los pilares centrales de esa discusión que es una discusión de época que él da referente a la educación Harold, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy también a Cristóbal fíjense que como ya pudieron ver pues el tema de la educación es fundamental para Harold ellos lo han mencionado durante el programa yo lo debería haber mencionado al principio del programa con un colectivo de compañeros y compañeras tienen una revista que se llama Marxismo y Educación entonces les convocamos a que la busquen online es interesante que Mariategui era una autodidacta y sin embargo pues se comprometió toda su vida a la cuestión de la educación entre muchas otras cuestiones también como periodista, como fundador del Partido Socialista primero y después del Partido Comunista o sea un gran teórico, un revolucionario integral pero con un eje definitivamente central en cuanto a la educación entonces recuerden a los que nos están viendo aquí a las compañeras y compañeros que nos están viendo que pueden descargar abajo el texto el ensayo es el número 4 el proceso de la instrucción pública de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariategui lo pueden descargar, lo pueden leer allí también hay un texto relacionado del propio Harold que les convocamos a que lo lean y pues desde aquí desde Escuela de Cuadros también les convocamos a que busquen los otros programas en los que trabajamos el tema de la educación y otros programas de Mariategui yo creo que, estaba intentando hacer un cálculo yo creo que entre programas de educación y programas de Mariategui sobre Mariategui el pensamiento de Mariategui podríamos tener unos 20 programas por allí como saben, bueno en Escuela de Cuadros lo que convocamos es a estudiar para transformar así es que nada de nuevo síganos en nuestras redes sociales y en YouTube también y nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate gracias de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!